Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos del 36 al 43. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. En el Evangelio que meditamos hoy, también se nos invita a revisar el campo que es nuestra vida, que es nuestra historia, en la cual el Señor ha sembrado en nuestro corazón la buena semilla de su palabra. Ahora, la buena semilla es su amor. Sin embargo, junto con el crecimiento de esa buena semilla, también ha ido creciendo la cizaña. Y muchas veces nuestra vida se convierte en ese terreno en el que la cizaña se mezcla con el trigo. Y así salen a flote actitudes marcadas por el amor y la misericordia. Pero en otras, predomina el egoísmo, la ambición, la crítica, el juicio. Y es entonces cuando nos encontramos la divina paciencia del Señor. Esa paciencia en la que, consciente de que lo sembrado en nuestro corazón es la buena semilla, en su infinita misericordia, nos da el tiempo necesario para discernir. Para que nos demos cuenta de qué es lo que crece más en nuestro campo. El trigo o la cizaña. Es por eso que siempre debemos estar listos para el discernimiento. Para a la luz de la palabra, darnos cuenta de qué es lo que crece más en nuestro campo. El trigo que da vida o la cizaña que enreda, ahoga y mata. Y esa es una realidad que podemos llevar mucho más allá. La podemos llevar a nuestra vida de pareja, a nuestro entorno familiar, a nuestros trabajos, nuestros grupos apostólicos y nuestras comunidades. Señor Jesús, que a la luz de tu enseñanza podamos reconocer cuándo la cizaña crece en nuestras vidas. Danos la gracia para estar siempre atentos, para ser fuertes y perseverantes. Y que al final de nuestros días en esta tierra podamos resplandecer como el sol en el reino del Padre. Y permite, Señor, que mañana he aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. ¡Gracias!